¿Qué tal amigos de Elisa en México? Oye, ¿quieres sacar a pasear a tu bebé y no sabes la forma correcta de hacerlo o qué debes llevar contigo para cuidarlo? En este video te vamos a explicar cómo hacerlo y te vamos a dar algunos tips, así que acompáñame a verlo. Es muy importante que sepas primero que nada a dónde vas a llevar a tu bebé. No todos los lugares son aptos para llevar a estos animalitos. ¿Por qué? Primero que nada por su tamaño. Recordemos que estos pequeños bebés, como tú puedes darte cuenta, son muy chiquitos y tienden a correr mucho. Entonces debes de ser muy cuidadoso con los lugares a donde los lleves ya que muy fácilmente se pierden o pueden llegar a correr tan rápido que los pierdes de vista en un segundo. Entonces, sé muy cuidadoso con el lugar y el espacio a donde lo lleves. Siempre nos han preguntado si pueden dejar a los bebés en el pasto o en algún piso. Claro que sí, sin ningún problema. Ellos pueden caminar en el pasto o andar en la tierra sin problema alguno. Solo debes de tener mucho cuidado con lo que comen. Recuerda que como ellos son muy pequeñitos, si ingieren algo muy grande pueden llegar a asfixiarse. También, si llegan a comer algún insecto en alguna tierra o jardín, si es insecto, tiene insecticidas, puede que les dé un poquito de diarrea o se enfermen de su estómago. Solo debes de tener mucho cuidado con lo que comen, pero sin problema puedes dejarlo que camine en tu jardín. Otro punto muy importante que debes de tomar en cuenta es la temperatura. Recordemos que estos tiernos animalitos son muy friolentos, por lo que si tú vas a ir a alguna pista de hielo o a algún lugar que sea muy frío, no recomendamos ese lugar para tu ericito. Sin embargo, si vas a alguna playa, jardín o parque donde la temperatura es arriba de los 25 grados, es muy viable para que tú saques a tu animalito a pasear. Cuando lo saques a pasear, debes de tomar muy en cuenta que estos animalitos son nocturnos, por lo que si tú lo tienes despierto durante el día, puede que se estrese un poco. Pero es muy importante que cheques que no esté a la luz directa del sol, porque recuerda que puedes dañar sus ojitos ya que ellos no tienen la mejor vista y con la luz incandescente puede que se lleguen a lastimar. Entonces, si tú lo tienes en un parque, sin problema puede estar debajo de un árbol, en alguna sombra, junto contigo y él será muy muy feliz de salir a pasear. Es muy importante que tengas un espacio predeterminado para viajar con tu erizo. Nosotros utilizamos cajas transportadoras, como la que te voy a dejar aquí en esta imagen que puedes adquirir en nuestra tienda en línea. Estas transportadoras son especiales para ellos, ya que no les permiten rodar o que se peguen si tú los llevas en tu carro o en alguna bicicleta o donde los quieras transportar. Recuerda que las cajas para gato o para perro son muy grandes para ellos y estos amiguitos son muy pequeños, por lo que podrían rodar y pegarse muy fuertemente en alguna parte de su cuerpecito. Sé muy cuidadoso al momento de transportar. Y tú, cada que sacas a pasear a tu erizo, ¿tienes alguna foto divertida con él? ¿Por qué no la subes a una InstaStory y nos etiquetas? Nosotros vamos a estar compartiendo todas las experiencias que tengas con tu pequeño animalito. También, si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en los comentarios. Síguenos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Justenia Mandujano. Hasta el próximo erizo. ¡Gracias!